Música Prohibir el aborto no salva vidas, solo causa la muerte de mujeres, un gran dolor en la familia como la nuestra. Aún lloramos por muertes completamente evitables, hemos vivido la injusticia en carne propia y no queremos que más familias pasen por esta misma situación. Desafortunadamente en los últimos 10 años, desde el fallecimiento de Villarosa Bramonte, como la llamaban Esperancita, las autoridades del país han desobedecido nuestros reclamos. Con mucha esperanza y con la confianza de la suma que nuestras voces harán que seamos escuchadas esta vez. Hoy manifestamos nuestro respaldo al proyecto del Código Penal que con inclusión de las tres causales y la no discriminación por orientación será presentado por un grupo de diputados y diputadas. Ustedes estaban escuchando las palabras de la señora Rosa Hernández, madre de Esperancita, como normalmente o popularmente se conoció a la joven Rosaura, quien estaba embarazada a los 16 años y fue diagnosticada con leucemia y no se le pudo hacer el tratamiento de quimioterapia precisamente por el tema de que nuestra legislación en República Dominicana establece el respeto a la vida desde la concepción, es decir, la prohibición del aborto está en nuestro Código Penal y esa degeneró lamentablemente en el fallecimiento de la menor un 17 de agosto y en esta semana precisamente como parte de esa conmemoración de este acto y toda la lucha que hay en República Dominicana para que el Congreso de la República apruebe un nuevo Código Penal incluyendo las tres causales, pues se llevó a cabo esta actividad en donde la madre de Rosaura pues hablaba a la nación de lo que ha vivido como familia y la esperanza que tienen en ese sentido. Pero también junto a ellos estaba acompañándoles la abogada Barcia Aguiluz, quien es de la organización World Link Worldwide, que es que acompaña, precisamente ha tomado el caso de Esperancita y está en la Corte o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera de una decisión y con ella vamos a conversar en la mañana de hoy, le damos la bienvenida y agradecer que haya venido a este espacio porque ya sabemos que ya se va de República Dominicana en el corto tiempo que ha estado aquí. Bienvenida Marcia, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Bueno, la invitamos para conversar porque precisamente en República Dominicana tenemos el panorama nacional del caso Esperancita que ha despertado y generó muchos movimientos y movilizaciones pero queremos saber cuál es la etapa en que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué tiempo tienen abordando este tema. Sí, bueno, como decías al inicio, este es un caso muy triste, ¿verdad?, de una joven de 16 años cuya muerte tuvo que haberse evitado, ¿verdad?, una muerte que no debió ocurrir si ella hubiese recibido el tratamiento que necesitaba en aquel momento, en el 2012, que era el aborto. Doña Rosa, su mamá, que ha sido una luchadora incansable por la justicia, interpuso dos denuncias acá a nivel de República Dominicana, una denuncia penal, una denuncia contra el Estado, porque lamentablemente ella, como decíamos, no recibió la atención que necesitaba y pues eso no ha avanzado en el país, ninguno de los dos procesos ha avanzado. Entonces, en el 2017, Doña Rosa decide presentar su caso ante la Comisión Interamericana, es un caso que la organización para la que yo trabajo representa, Women's Link, y que tenemos el honor realmente de acompañar. O sea, ella se ve obligada a acudir a las instancias internacionales porque acá no está siendo escuchada. Y no solamente por su hija Rosaura, sino por otras mujeres que lamentablemente han fallecido y que lamentablemente siguen falleciendo por una penalización que no protege la vida, no protege la vida. Tenemos que señalar que la penalización del aborto lo que hace es que condena a las mujeres a muertes que son absolutamente evitables. Entonces, esta petición se presenta en el 2007. Ya la Comisión Interamericana declaró el caso admisible y actualmente ya el caso está listo para lo que se conoce como el informe de fondo, que es un informe en el cual la Comisión va a decir, esperamos nosotras, que República Dominicana efectivamente violentó los derechos de Rosaura y de Doña Rosa y va a dar algunas recomendaciones al Estado. Y si República Dominicana no cumple con esas recomendaciones, pues el caso podría ser enviado a la Corte Interamericana. Entonces, estaremos esperando pronto tener esa decisión. O sea, que en la etapa en que se encuentra, básicamente lo que hace la Comisión es dar un informe con relación a lo ocurrido e insta al Estado a tomar acciones. ¿Y le da un plazo al Estado para ello o cómo es que se toma de referencia para decidir entonces si se envía a la Corte Interamericana? Claro, efectivamente la Comisión va a rendir lo que se conoce como informe de fondo. Y como usted lo ha dicho, da unas recomendaciones, generalmente da un plazo de tres meses para que el Estado cumpla, pero el Estado tendría la posibilidad de pedir prórroga. Si el Estado tiene la voluntad de cumplir, podría decirle a la Comisión, miren, yo quiero cumplir, pero déme un poquito más, déme seis meses o déme siete meses. Y la Comisión puede valorar eso si existe una voluntad del Estado de cumplir. Pero si la Comisión ve que el Estado no hace nada, que no contesta, que no hace ninguna propuesta, entonces en ese momento la Comisión tendrá que decidir enviar el caso a la Corte Interamericana, que es algo que nosotras como representantes de Doña Rosa, pues obviamente estaríamos buscando, porque lo que nos importa es que haya justicia para Doña Rosa, pero también que haya justicia para todas las mujeres en este país, que cuando enfrentan emergencias de salud, cuando está en riesgo su vida, cuando tienen este tipo de condiciones, puedan sin temor acudir a un hospital y saber que sus vidas van a ser priorizadas. Y eso es lo que nos mueve. En el caso de las recomendaciones que podría o que han pedido para que la Comisión haga la República Dominicana, ¿cuáles concretamente estarían esperando que se emitan desde la Comisión para que el Estado las pueda tomar en consideración y evitar que lo que padeció Esperancita, que también porque tenemos entendido que otras personas, otras mujeres, otras familias, se han sumado a esta denuncia, entonces para evitar que estos casos sigan ocurriendo? Sí, la primera recomendación que nosotras estamos pidiendo es precisamente que se despenalice el aborto, al menos, por supuesto, en las tres causales, que es la lucha que tiene acá el movimiento de mujeres en República Dominicana, y entonces pediríamos una acción muy concreta al Congreso, que además tiene en este momento la posibilidad de decidirlo, ojalá que el Congreso aprobara el Código Penal con las tres causales, porque eso sería muy bien visto ante la Comisión Interamericana, si efectivamente se agregan esas posibilidades. Entonces, la primera recomendación va a ser, indudablemente, de cambio de legislación, pero también estamos pidiendo otras medidas, como por ejemplo, mejoras en los protocolos de atención en salud, porque en el caso de Esperancita, ella sufrió una serie de negligencias en el hospital Sengma, que fue donde ella estuvo, y por lo tanto, estamos pidiendo medidas que tienen que ver con mejorar la atención de salud, y ese tipo de medidas van a beneficiar a la población en general. Entonces, es muy importante que el caso avance, y que ojalá la Comisión, pues, acoja estas recomendaciones, y lo más importante, que las autoridades dominicanas se den cuenta que necesitan realmente priorizar la salud y la vida de las mujeres. Bueno, precisamente mientras conversábamos, mientras usted hablaba, estábamos presentando las imágenes de Esperancita, de quien en ese momento tenía 16 años, su fotografía de los 15, porque la sesión de foto que tradicionalmente se hace en República Dominicana es esta. Bueno, aquí también tenemos otras imágenes que se están compartiendo del adolescente. Y precisamente, si el Estado, porque en este momento, el miércoles, cuando hubo la movilización, presentaron al Congreso unas propuestas, unas exigencias de modificación del Código Penal, que es la demanda que se ha tenido. ¿Ustedes tuvieron alguna, digamos, algún tipo de receptividad de alguno de los legisladores? ¿Pudieron tener, digamos, un acercamiento más allá de José Horacio, que vimos que participó en el evento? Sí, bueno, el evento fue muy importante, como decías, se hace a propósito del décimo aniversario de la muerte de Esperancita, pero estaban otras familias. Estaba la familia de Carmen Onelis, estaba la familia de Winifred, la familia de Damaris, otras mujeres que no tenían por qué morir, otras mujeres jóvenes que simplemente enfrentaron una emergencia, cuyos embarazos eran inviables, pero que no recibieron la atención que necesitaban. Entonces, creo que es importante saber que el caso Esperancita es emblemático, pero que hay otros casos también de mujeres y muchas mujeres y familias que no lo comentan, pero que existen. También se aprovechó para entregar una carta a los legisladores. Hubo cuatro legisladores que recibieron la carta y que se comprometieron a luchar por la despenalización del aborto en al menos las tres causales. Y nosotras esperaríamos que esos cuatro se multipliquen por muchos más para obtener en este momento histórico la aprobación que se requiere. Es una discusión que lleva mucho tiempo. No debería haber controversia en que la vida de las mujeres vale, en que la vida de las mujeres importa y que es un compromiso no solamente internacional, sino un compromiso nacional por la vida de las mujeres. Es que se tienen que aprobar esas tres causales y ojalá que estos cuatro diputados puedan ser voceros y puedan hacer una labor que implique que se convierta en una mayoría del Congreso que apruebe este Código Penal. La República Dominicana hace ya alrededor de dos años o tres, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, pues le dijo a la Corte Interamericana que no tiene competencia para juzgar casos de República Dominicana, precisamente a raíz de otras instancias que se llevó a la Corte. En el caso de Esperancita, que está en la comisión, que sí el Estado reconoce la competencia de la comisión, en dado caso de que no acojan la disposición de la comisión, ¿cómo harían para este procedimiento que el Estado ya ha dicho que la Corte no tiene competencia, de hecho a través del Tribunal Constitucional? Sí, hay una decisión de la Corte Interamericana que se refiere a esa decisión que tomó acá la Sala Constitucional donde dice que esa decisión no es válida a la luz del derecho internacional, a la luz de las obligaciones internacionales de Dominicana. Este caso va a ser una oportunidad para que República Dominicana exponga lo que considera y la Corte Interamericana dará un fallo. Yo lo que quiero señalar es que los estados que utilizan ese tipo de argumentos no son estados respetuosos de los derechos humanos, ¿verdad? Venezuela ha utilizado ese argumento, Nicaragua ha utilizado ese argumento. Entonces yo esperaría que el Estado Dominicano, si quiere controvertir el caso, lo haga sobre bases jurídicas, digamos, éticas, ¿verdad? Pero decir que simplemente que no son competentes para rehusar su responsabilidad, eso realmente deja muy mal parado a República Dominicana y esperaríamos una discusión de altura. Recordemos que lo que está en juego acá es la vida y la salud de las mujeres, nada menos que eso y nada puede ser más importante en este momento. Entonces esas discusiones, pues si tenemos que darlas las vamos a dar. Reitero, la Corte Interamericana ha reiterado que sí tiene competencia y ojalá que República Dominicana entienda que el sistema internacional existe para proteger a las personas, no es un enemigo del país, del Estado, existe para protegerlas, de manera que esperaríamos una discusión distinta en relación con este caso. ¿Y qué consecuencias podría tener República Dominicana en caso de que sea efectivamente, de que en caso de que decida no acogerlo primero, que es la recomendación de la comisión cuando se haga, una vez se emita la recomendación, y en dado caso de que no hagan caso, como hemos tenido lamentablemente otros procedimientos, ¿qué consecuencias podría tener en términos internacionales, en términos de país, de no acoger unas recomendaciones o decisiones, tanto de la comisión como de la Corte Interamericana? Sí, las consecuencias son principalmente políticas, los sistemas internacionales de protección no tienen un ejército que va a venir a República Dominicana a decir que tiene que hacer estas cosas, pero indudablemente afectan la imagen del país. Si República Dominicana insiste en no cumplir, en no presentarse, pues eso va a afectar sus relaciones internacionales, va a afectar sus relaciones internacionales con otros países que sí cumplen, o por ejemplo con la Unión Europea, o con el mismo Estados Unidos, porque nosotras como organizaciones de sociedad civil nos vamos a encargar de que la gente sepa que no se ha cumplido, y nuevamente nos vamos a encargar no solamente porque Doña Rosa merece justicia, porque Esperancita Rosaura merece justicia, nos vamos a encargar porque las mujeres en este país merecen ser tratadas como personas con dignidad, merecen que su vida y su salud sean respetadas, y por lo tanto nos vamos a encargar de que se sepa en todo el mundo que hay un incumplimiento, pero realmente esperaríamos que las autoridades entiendan cuál es el objetivo de este tipo de acciones, entiendan que nuestro objetivo y de la Corte y de la Comisión es ayudar a proteger los derechos humanos de las personas y que no tengamos que llegar a estos niveles. En el caso particular de Women Link Worldwide, ustedes han trabajado y hablábamos en el preámbulo con otros países, donde tienen incluso el caso de Chile que tiene una normativa diferente, y otros países de la región, cómo han hecho a lo largo del tiempo este acompañamiento para que se garantice el derecho a las mujeres en el caso del aborto a través de las tres causales, porque muchas personas entienden que esto es la aprobación del aborto libre, que es básicamente el argumento que se ha utilizado, sobre todo en la República Dominicana, más el aspecto de la convicción, el conflicto que tiene que ver con asuntos religiosos. O sea, ¿cómo ha sido este trabajo para ustedes y el tiempo que tienen como experiencia en este tema? Sí, nosotros trabajamos en varios países, en las Américas, en España, en el este de África, y realmente ahorita estamos muy motivadas porque vemos que hay una tendencia a despenalizar el aborto. Y es que yo quiero decir algo muy claro, que el aborto esté penalizado no salva ninguna vida, ninguna vida. Si hay personas que quieren que haya menos abortos, tienen que saber que la penalización no hace que haya menos abortos, y eso las estadísticas lo demuestran. La penalización lo único que hace es que obliga a mujeres a buscar tratamientos inseguros y por lo tanto pueden morir haciéndose tratamientos inseguros, o bien obliga a mujeres que van al sistema de salud a morir, como pasó en este caso de Esperancita y en esos otros que mencioné, porque no tienen acceso a la salud. Entonces la penalización no es efectiva, es un castigo que no tiene sentido. Y lo que vemos en otros países es que están entendiendo eso. En Colombia, recientemente, la Corte Constitucional de Colombia acaba de declarar precisamente sacar del Código Penal hasta las 24 semanas de embarazo la penalización del aborto, porque entendió que no está siendo efectivo, entendió que además el hecho de que esté en el Código Penal afecta a quienes, afecta a las mujeres que están en situación de pobreza, afecta a las mujeres que viven en zonas rurales, afecta a las mujeres con baja escolaridad, no afecta, no nos afecta a todas por igual. Entonces hay una tendencia en Chile, que por ejemplo estaba también absolutamente penalizado, el Congreso cambió y aceptó varias causales, en Argentina también se ha avanzado, en México. Entonces ya hay una tendencia a movernos hacia la despenalización y entender que el aborto como otro servicio de salud es eso, es un servicio de salud que necesitamos las mujeres en cierto momento de nuestras vidas. Y eso no quiere decir que se vaya a obligar a las personas a abortar. Si usted tiene una convicción contra el aborto, está muy válido, pero tenemos que entender que la convicción personal o religiosa de una persona no se puede imponer para condenar a las mujeres a morir de la manera en la que está ocurriendo acá en este país. En el caso de la comisión, la República Dominicana y las autoridades dominicanas tuvieron la oportunidad o se les da la oportunidad también de referirse a esta denuncia que ha hecho la madre de Esperancita y otras mujeres que han sido afectadas precisamente por la prohibición del aborto en la República Dominicana. ¿El ejercicio de la Corte permite al Estado también referirse a este proceso de demanda antes de emitir una decisión? Sí, por supuesto que sí. El Estado Dominicano tiene el derecho a defensa. Recordemos que la petición que presentamos con Doña Rosa se presentó en el 2017. Se le ha trasladado al Estado. El Estado ha tenido varias oportunidades para dar su opinión, para decir lo que piensa. ¿Han dado alguna respuesta? ¿Saben si el Estado ha accedido a responder a la comisión en ese sentido? Sí ha respondido, pero no ha dado ninguna respuesta favorable en relación con lo que nos interesa. Ok. ¿Cuál ha sido más o menos la respuesta? Si han dado caso, ustedes la conocen de estas interacciones. Sí, el Estado asegura que se le dio la atención que Rosaura necesitaba y pues que no ha tenido mayor responsabilidad. En términos generales, esa es su respuesta. Los hechos, el expediente, lo que nosotros hemos aportado al proceso, las pruebas demuestran que no fue así, que ella tuvo una atención tardía, que no recibió el tratamiento que necesitaba, que su médica tratante dijo que ella necesitaba un aborto terapéutico. Hay un acta del comité médico que dice que no se le puede aplicar por la prohibición que existe, que simplemente hay que dejar que el embarazo corra a su curso natural. Hay testimonios que hablan de cómo fue tratada Esperancita mientras estaba en el hospital. Testimonios también que dan cuenta de la influencia de autoridades religiosas que no tenían por qué involucrarse en este tipo de hechos. De manera que nosotros estamos muy seguras de que tenemos las pruebas suficientes para demostrar que este caso, esta muerte, no debió ocurrir y que se ocurrió, perdón, que como ocurrió, es responsabilidad lamentablemente del Estado Dominicano. Es decir, que pudieron documentar que más allá del aspecto médico que en el centro de salud se tuvo que tener en el SEMA, que fue donde fue llevada y era tratada, también hubo una influencia de actores religiosos dentro de los, o hacia los médicos y el centro de salud. Sí, sí, hubo al menos una autoridad religiosa que estuvo en el hospital SEMA, que estuvo influyendo, que estuvo tratando también de incidir en la voluntad de Rosaura en su momento y esto es a todas luces absurdo, ¿verdad? No puede ser posible que una persona tenga acceso, por ejemplo, al expediente, tenga acceso al hospital, que haya tenido acceso en su momento a acercarse a Rosaura mientras ella estaba luchando por su vida y los médicos lo que tenían que hacer era utilizar los conocimientos médicos para salvar la vida y lamentablemente no lo hicieron. Bueno, señores, como ya bien les comentábamos, hace 10 años de este hecho, fue en el 2012, en el 2002, en el 2012, perdón, sí, efectivamente, ustedes saben que las cifras y yo no somos tan buenos amigos, fue en el 2012 y a la fecha las autoridades locales en la querella, en la demanda que interpuso la madre de Rosaura y ya no dieron respuesta, de acuerdo a lo que nos informan de la comisión, ¿verdad que sí? Exactamente. Bueno, esperemos entonces en este caso que ya haya una decisión. ¿Cuánto tiempo crees que pueda tomar que la corte ya se pronuncie oficialmente sobre el expediente que desde 2017 reposa en sus manos? Sí, ahorita la comisión tiene sus propios tiempos, pero es nuestra expectativa que entre este y el próximo año tengamos ya una decisión de la comisión interamericana y, bueno, dependiendo a la reacción del Estado Dominicano, el caso avanzará a la corte unos meses después. Ojalá que más bien, como lo decía, que el Estado Dominicano apruebe el Código Penal con las tres causales y ahorre al país un proceso internacional, que la idea no es que haya una condena, nuestra idea nuevamente es cómo insistimos para que en este país se restablezcan derechos de las mujeres y realmente sean consideradas personas dignas y con el derecho a vivir y a tener una salud adecuada. En este caso, y ahí me surge la idea, este proceso tiene alrededor de cinco años. ¿Es normal que la corte se tome ese tiempo para analizar un expediente o puede ser más rápido? ¿Crees que el tiempo ha sido el prudente que se ha manejado la Comisión de Derechos Humanos para conocer el expediente? Sí, lamentablemente la Comisión Interamericana tiene un importante retraso procesal, ¿verdad? Como monitorea todos los países del continente, uno quisiera que vaya más rápido, pero a veces no ocurre así. Sin embargo, realmente la Comisión ha priorizado este caso porque sabe la importancia, sabe lo que significa para las mujeres en República Dominicana y ha avanzado, digamos, con tiempos un poco más rápidos que otros casos. Hay casos que han durado, que están durando 10 años o más. En este caso, han pasado cinco años y ya estamos esperando la decisión final de la Comisión y eso demuestra que para la Comisión es un caso prioritario y por eso esperaríamos que pronto haya una decisión final y que pronto avance ante la Corte. Bueno, señores, hemos conversado con Marcia Aguilís, quien es del Departamento Legal de Women League Lank Worldwide, ¿verdad que sí? Lo pronuncié correctamente. Quienes están dando asesoría y acompañamiento a doña Rosa Hernández, que es la madre de Esperancita, la joven Rosaura, quien falleció hace 10 años, producto a que no se le dio el tratamiento ni se le desembarazó, que es como normalmente se conoce el proceso de aborto terapéutico, como demandaba su condición de salud. Pues ella padecía de leucemia, que era una condición también que por los tratamientos que debía de ser, al tratamiento que debía de ser sometida, pues también iba a tener influencia en el embarazo, pero los médicos decidieron dejar el proceso de embarazo seguir y no darle el tratamiento correspondiente a su enfermedad, que era la leucemia. En este caso era la quimioterapia lo que mandaban. Efectivamente. Así es. Pues vamos a esperar que próximamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su resolución con relación a este caso y que el Congreso de la República también ya se aboque a determinar con relación a la petición de las tres causales en el Código Penal. Al final se debe de tener una legislación en República Dominicana para que se puedan regular este tipo de casos y no haya muertes innecesarias en nuestro país. Hay un debate grandísimo de que si puede en el Código Penal o que si se va a hacer una ley especial. Lo que sí requiere República Dominicana es que este caso y otros se regularicen para que no tengamos situaciones como vimos hace una semana a una joven que su madre le indujo un aborto y lamentablemente falleció por todo el proceso de aborto clandestino que tuvo y que al final detonó en el fallecimiento de la menor de edad. Bueno, no era menor de edad, ya tenía 18 años, pero es todo un proceso complejo. Así que vamos a esperar que este caso ya sea, no sea un tema de debate y que República Dominicana tenga una legislación en donde se respeten y se reconozcan los derechos de todos y todas. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más contenido de la cosa como es.